Un ingeniero de procesos en su tesis empieza a descubrir elementos de la naturaleza, de la diversidad colombiana que son fundamentales para todo el tema del cuidado de la piel y de la dermatología. Pues él encuentra ahí su nuevo negocio, su nueva compañía, hoy llamada Bioprocol Química Diversa. Se encuentra con nosotros Germán Schaffer. Germán, bienvenido a Negocios. Qué bueno tenerlo acá. Hola Paola, es un gusto estar en tu programa, compartir nuestras experiencias y llevar toda esta experiencia a América Latina. ¿Cómo fue ese comienzo? Cuéntenos cuando usted estaba en la universidad y comienza a dar con estos ingredientes y usted dice, es que realmente hay una oportunidad y tengo que comenzar a explorar, me voy a dedicar a esto. Sí, realmente esto es una pasión desde muy joven. Siempre he tenido un gusto muy particular por las plantas. Me encanta toda la naturaleza y pues estudié precisamente una profesión que me permitió adquirir conocimientos para aprovecharla de una manera sostenible y hacerlo de una manera integral. No solamente desarrollando productos que le sirven a la gente, sino también preservando el medio ambiente y preservando los recursos naturales. Y fue una gran oportunidad que surgió cuando estaba en la universidad y que hemos venido desarrollando durante los últimos años y pues esta es la oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Esa idea de negocios comienza a ser acompañada, comienza a tener aliados internacionales como la Universidad de Purdue. Cuéntenos por qué lo apoyan y cuándo usted se convierte entonces en un investigador invitado a esta gran universidad. Sí, Paola. Esto fue una gran oportunidad. Fui a la Universidad de Purdue en el año 2013 a visitar algunos profesores muy connotados y reconocidos en todo el tema de la ingeniería de agricultura y biología, de la ingeniería química, en general de la farmacia, de la medicina. Y me encontré con un gran profesor que es el profesor Michael Lais, que me ha abierto las puertas en esa universidad. Nos ha dado una invitación como científico invitado. Llevo dos años en esa posición y esa posición ha sido extendida hasta el año 2018. Lo que hago con la Universidad de Purdue es hacer investigación científica para descubrir nuevos medicamentos a partir de plantas. Tenemos la posibilidad de acceder a la mejor tecnología y a la más alta tecnología que hay hoy en el mundo para toda la disciplina que nosotros trabajamos. Y pues lo que buscamos es precisamente validar nuestros productos con los más altos estándares científicos. Y pues allí tenemos la asesoría y las orientaciones de personalidades y científicos muy importantes a nivel mundial. Germán, una anécdota que nos dé cuenta de esos aprendizajes que uno tiene cuando comienza en este mundo de ser empresario. Sí, hay todo tipo de anécdotas. Y precisamente ser empresario es llenarse de momentos con la gente, con lo que uno sueña para realizar sus metas y realizarse como persona. Y pues un día lo que nosotros hacemos y nuestra actividad se llama la bioprospección. Y para explicarlo un poco mejor es ir a los bosques, ir a las montañas y descubrir plantas con potencial que puedan ser utilizados como materia prima o como fuente para descubrir nuevos medicamentos, nuevos cosméticos, nuevos nutacéuticos. Y estando buscando estas plantas me acuerdo que me monté a un árbol de estos que nosotros exploramos, que son de la familia de las solanáceas. Y pues queriendo coger sus frutos me fui tan allá que la rama se reventó y pues justamente un taxi pasaba y me caí encima del taxi y pues tocó dar explicaciones de qué era lo que yo estaba haciendo montado en un árbol en medio de la ciudad donde habíamos descubierto un árbol precisamente de las especies que nosotros investigamos. Y pues hay muchas anécdotas, pero esta es una que me acuerda mucho la actividad en la que nosotros estamos que es justamente la de explorar nuestra biodiversidad, nuestros recursos y encontrar en ella lo mejor para llevar riqueza y salud a nuestra gente. Contar con el apoyo, con ese acompañamiento de entidades como en su momento lo es la ANDI y su programa ANDI del futuro, ¿qué tan importante ha sido para usted? ¿Qué es lo que le ha aportado las diferentes entidades por donde ha venido Escalando? Sí, definitivamente en el proceso de ser emprendedor y ser empresario es muy importante ganar amigos y ganar aliados, acercarse a las instituciones y seguir los lineamientos y seguir la normatividad que en cada uno de nuestros países existe para sacar adelante nuestras iniciativas privadas, comerciales, productivas. Y pues la ANDI ha sido un gran aliado como una asociación, una agremiación de industriales y empresarios para acercarnos a entidades del Estado donde nosotros necesitamos surtir algunos procesos que le sirven a los propósitos de nuestra empresa. Y pues es con el apoyo de la ANDI que nos acercamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y pues somos la primera compañía en Colombia que hoy en día tiene un contrato de acceso al recurso genético y biológico con fines comerciales. Esto nos permite a nosotros durante varias décadas acceder al recurso genético colombiano y exportarlo y pues generar valor a partir de nuestras riquezas, haciéndolo de una manera sostenible. Entonces sí, definitivamente hacer parte de estas agremiaciones y de estas asociaciones es realmente muy importante. Y en línea con esto es muy importante mencionar que con ProColombia, una entidad también del Estado colombiano, nos hemos acompañado para participar en múltiples eventos a nivel mundial. Realmente ha sido una cooperación muy importante con esta agencia de cooperación del Estado que también nos ha llevado a tener una cooperación muy estrecha con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, precisamente con la agencia de cooperación para las exportaciones, el CBI. Y nosotros estamos en este momento en un programa para exportar nuestros ingredientes al mercado europeo y estaremos próximamente viajando a Europa a comercializar nuestros productos ya validados y certificados con las diferentes agencias y entidades científicas que aprueban o que certifican nuestros productos para ser incorporados en esos mercados. Germán, ¿qué fue lo que encontró en esos productos que hoy podemos decir es que es una biodiversidad, que por eso es que los laboratorios, las universidades se están interesando en este tipo de investigación? Sí, definitivamente en la naturaleza, en las plantas, en los microorganismos, en todo lo que vemos a nuestro alrededor y sobre todo porque nosotros aquí en Colombia, en América Latina, estamos en la esquina más megadiversa del planeta. Y aquí tenemos cuando Bolívar y cuando nuestros líderes hablan que en nuestros recursos, en nuestra naturaleza, en nuestra biodiversidad, está la riqueza, está justamente en ser capaces de transformarla en productos de valor agregado, en generar valor agregado, en generar una propuesta diferencial al mercado con ingredientes que no se pueden producir a partir de ninguna otra fuente porque es aquí donde tenemos unas plantas, unos frutos súper exóticos, únicos, que solamente se dan en nuestras montañas andinas o en nuestras selvas amazónicas o en nuestras granices y llanuras. Pues Germán, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en Negocios. Hoy él es invitado, referente en esos congresos internacionales o globales de emprendimiento, como en este caso, que usted ha sido recurrentemente invitado. ¿Cuál sería ese mensaje para los emprendedores, ya para finalizar? Paola, muchas gracias por la invitación al programa. Y para mí sería importante recordarle siempre a los emprendedores que crean en sí mismos, que sean determinados con sus ideas, que se rodeen de las mejores personas y que saquen adelante sus sueños. Él es Germán Schaffer, hoy en Negocios.